Es un placer poder compartir con ustedes los conocimientos que yo tengo y las experiencias, sobre todo en estos momentos en que hay una gran fuerza en digitalización, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Uno tiene que mirar para adentro y ver qué oportunidades tengo por estar en Colombia, por estar en esta región, por estar con estas personas que hemos contratado, porque ahí se basa el que uno pueda meterse a luchar y a liderar en un sector, y sobre todo en digital. Y nada más comenzar, me gustaría recordar a todo el mundo realmente lo que ocurrió el año pasado, que fue algo que no predecía nadie, pero que fue una especie de campo de pruebas en el que la sociedad entera y los negocios tuvieron que digitalizarse a 100%. Hemos vivido un año en donde hemos tenido que trabajar y vivir dentro de nuestras casas y vivir de una manera digital completamente. Esto ha afectado a que muchos sectores se hayan transformado de manera más rápida por la necesidad de tener que continuar funcionando en medio de una pandemia. Y sé que muchos, muchos de ustedes han tenido que hacerlo desde sus casas, trabajar y vivir de esta manera, pero mírenlo con un ojo de oportunidad. Hemos aprendido qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cuáles son las áreas en que en este año y en estos años venideros vamos a empezar a vivir en una manera híbrida, que beneficia muchísimo más a los negocios, que es la interconexión. ¿Y qué significa esto? Es conectar a empresas a nivel local con otras a nivel local a un punto central que a sí mismo está conectado con las otras redes. Con lo cual, cuando uno empieza a pensar dónde vamos a construir centros de datos en Colombia, no sólo es eso, sino decir qué empresas deberían conectarse y empezar a colaborar las unas con las otras. La interconexión es una de las tendencias más importantes ahora mismo porque permite que haya un modelo abierto de colaboración para todos los participantes. Los centros de datos antiguos eran como islas, nadie colaboraba con nadie y ahora se han abierto a que los participantes establezcan relaciones, establezcan alianzas y es uno de los puntos claves de los próximos 5 o 10 años para poder crear un fundamento mucho más grande en los negocios. Telepuertos. ¿Y qué son estos? Pues telepuertos son unos satélites de base que conectan con satélites que están orbitando la Tierra y vuelven a meter esa señal adentro de las otras redes, las redes de fibra, las redes de microondas, las redes móviles. ¿Y por qué? Porque tenemos que crear conectividad en todas las regiones y en todas las zonas en donde no llega la fibra solo. Y esto es una de las cosas que me parece más interesante de mencionar porque hay muy pocos telepuertos en el mundo. Es una de las verticales en telecom que están creciendo y es una de las infraestructuras que vendría muy bien para Colombia para poder hacer que el internet y los servicios digitales lleguen a todas partes. Y además los telepuertos no solo proveen de conexión a zonas terrestres sino a los barcos, en medio del mar, es decir, es una red superior a las normales en telecom. Imagino que habrán oído hablar del famoso 5G, el nuevo espectro de telefonía móvil. Y acabo de llegar recién de una conferencia con grandes compañías de telecomunicación en Alemania y este era el tema. El tema es ¿por qué es tan difícil explicar a la gente qué es el 5G? Bueno, pues la razón es porque todavía no hay muchos servicios que funcionan en 5G. Entonces la gente no puede mirar alrededor y decir, ah sí, esto es fantástico, porque no hay nada. Pero ¿por qué es importante? Bueno, se lo voy a explicar de una manera en que lo entiendan perfectamente. Como ya saben, en el mundo de la telefonía móvil tenemos señales de 3G y de 4G. Y estas torres permiten que, bueno, 3G de 60 a 100 aparatos de móviles se pueden conectar a una torre. Pero con un 4G, entre 300 y 400, hubo un gran salto ahí. ¿Y qué va a pasar con 5G? Bueno, pues con 5G son miles de aparatos conectados y además a una velocidad increíble. Una señal de 4G te puede dar 6 gigahercios, pero una de 5 puede llegar hasta 40, 50, incluso se está hablando ya de 70 gigahercios. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque en los próximos 5 a 10 años, muchos servicios, muchos negocios se van a digitalizar y van a usar este espectro de las telecomunicaciones, el 5G, para pasar datos de un lado al otro, para hacer llegar esos servicios a las personas, para conectar objetos los unos con los otros. Es lo que llamamos el Internet de las cosas. Entonces, piensen, hay algo en la geografía colombiana, hay algo, por ejemplo, en cierta universidad que es muy buena en ingeniería, ¿por qué no crear un centro tecnológico allí? Es decir, tenemos que empezar a buscar los atributos para competir. Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho enseñar a mis estudiantes y a mis clientes. Hasta cuando un sector acaba mal, se puede transformar. ¿Ustedes recuerdan cuando en el mundo de las cámaras fotográficas, las grandes empresas de fotografía eran Kodak y Fujifilm? Hacían cámaras fotográficas, hacían los films, bueno, ¿pero qué pasó al mundo? Pues que en los años 90 todo el mundo empezó a comprar máquinas digitales y ya nadie compraba máquinas de hacer fotos que tuvieran filmina. ¿Y qué pasó con Kodak? Bueno, pues se acordarán, Kodak reventó. Esta empresa sucumbió y perdió todo su valor y la tuvieron que cerrar. ¿Pero qué ocurrió en Japón? Bueno, pues en Japón miraron a toda su lista de patentes y se dieron cuenta que tenían como el 60% de las patentes sobre cómo la luz se manipula cuando llega a una superficie y se refracta. Porque así es como se desarrolla una película, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿y qué más podemos hacer con estas patentes? Y alguien dijo, bueno, la luz, la luz refracta en una superficie, ¿por qué no hacemos cremas solares para que la gente proteja su piel? Y en un año la compañía creó una marca de cremas increíblemente valiosa con todas esas patentes que se habían usado antes para los rollos de film, pues era una compañía de crear cremas anti-sol. ¿Y en qué están pensando las empresas pequeñas y medianas por el mundo? Por ejemplo, estas son unas estadísticas de cómo empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos están creando presupuestos para digitalizarse o creándolos para, en el futuro, empezar a entender si van a hacerlo o no. ¿Y qué es lo que hacen? Crear infraestructura. Por ejemplo, cloud, la nube, computación en la nube, es la parte de la arquitectura digital en donde muchas empresas están ya metiendo presupuestos. El mundo de la computación en la nube es algo ya que se está construyendo de manera masiva. Ya nadie pone sus datos en sus empresas, en un ordenador físico, en un cuarto, sino que todo sube para que esté con protección, con encripción, etc. ¿Cuál es la segunda parte de la infraestructura digital? La arquitectura. No sé si han oído hablar de blockchain, pero es una de las formas de ciberseguridad más potenciales. Cualquier infraestructura que se cree a través de blockchain la estás protegiendo porque los datos se separan, tienen dos llaves y es muy difícil de hackear. ¿Y cuál es la tercera? Crear modelos de negocio dentro de esa infraestructura digital. Por ejemplo, el famoso CRM, el cómo vamos a manejar nuestra relación con clientes, nuestro supply chain, etc. Tenemos que empezar a predecir, tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en cinco años? ¿Y esto cómo va a salir? Y, por ejemplo, nadie pudo prever la pandemia, pero ¿saben quién descubrió que había una pandemia? Una empresa de inteligencia artificial, una pequeña empresa en Toronto que se especializa en detectar pandemias analizando las redes sociales. Y ellos fueron los que alertaron al World Health Organization, a la Organización Mundial de la Salud. Y fueron ellos los que dijeron, hay una pandemia en Wuhan, es un tipo de coronavirus, etc. Con lo cual, necesitamos empezar a usar sistemas digitales para realmente ver la realidad que se nos aproxima. Y, por ejemplo, en el mundo de la medicina, la predicción va a ser muy importante, porque lo que tú quieres es que una persona que viene y que tiene artritis reumatoide, le vas a poder decir, mira, en tu caso hemos hecho el algoritmo y en tres meses se te va a desarrollar aquí y allá y vamos a intentar hacerte esto o la operación mejor te la hacemos después. Es decir, vamos a predecir muchos, muchos futuros a medio y a corto plazo para el bien de las personas y, sobre todo, para el bien de los negocios. Me voy a despedir recordándoles que los gobiernos del mundo están colaborando en un proyecto en el que estoy involucrada, porque toda esta tecnología se va a poner a disposición de las personas. Muchísimas gracias.